¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En las últimas horas han estado criticando a Tini por haber olvidado parte de la letra de la original al querer interpretarla en uno de sus conciertos. Sin embargo, muchos fans la han estado defendiendo, aclarando que en realidad todo ha sido un malentendido. Por eso hoy te presentamos Tini improvisa sobre el escenario al olvidar la letra de su tema con Emilia Mernes. La semana pasada Emilia Mernes estrenó su tan esperado álbum MP3, el cual incluye la original, su colaboración con Tini. De hecho, cuando el videoclip se estrenó, la ex chica Disney se encontraba sobre el escenario por lo que no dudó en colocarlo en las pantallas para cantarla en vivo con sus fans. Sin embargo, en las últimas horas ha estado circulando un video de Tini interpretando la canción, expresando na 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 cuando olvida parte de la letra, escuchándose como de fondo los fans la respaldan cantando. Y aunque muchos internautas la criticaron por no saberse la canción, otros la defendieron aclarando que el video fue grabado mucho antes de que se lanzara la canción. Y la razón por la que el público sí se sabía la letra era porque Emilia previamente había compartido un pequeño adelanto. Ahora bien, cabe destacar que este año Tini no ha lanzado su propia música, solo ha colaborado en los proyectos de otros artistas como fue su segunda canción con Tiago. Su tema con Emilia y su colaboración con Big One y BM, siendo en una entrevista con Telemundo donde reveló por qué escucharemos nueva música de ella hasta el 2024. Cuando me doy cuenta que claramente no estaba bien, le puse nombre a lo que me estaba pasando. Yo ya había grabado todo un álbum, frené todo. Este año solamente saqué lo que fue cupido. Después saqué música con Tiago para su proyecto. La canción con Big One, pero para su proyecto. Y yo ya no saqué más música porque necesité tiempo para mí, para entender lo que estaba pasando. Y cuando pude sincerarme con la gente, dije, yo necesito ir a fondo con lo que me pasó, no puedo taparlo, necesito ser sincera, decir la verdad. Entonces, ese proceso y este año me generó esta necesidad de convertir todo lo que viví en arte, convertirlo en música, explicó Tini. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.